De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estos dones pues que estamos trabajando porque lo necesitamos para fortalecernos porque ya a fin de año estamos cansados y este pentecostés que nos trajo los dones, los frutos, los carismas por ahí están escondidos así que por ahí también me han dicho gracias porque vamos recordando bajo otro aspecto ahora es la palabra donde encontramos esos frutos no, ya vienen esos dones del Espíritu Santo y hoy día hoy día nos toca fortaleza ¿tú crees que necesitamos fortaleza? mucho, mucho y mira lo que nos dice aquí en Apocalipsis 7.12 esa multitud que está en el trono esta Apocalipsis que cuesta entenderlo un poquito y dice y estaban todos los ángeles de pie alrededor del trono y cantaban y adoraban a Dios diciendo amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén fuerza a nuestro Dios, fuerza es el que nos da la fuerza hermano querido no vayamos a buscar la fuerza en el poder en el dinero vamos aquí yo no sé qué hacer no sé cómo estoy desmoronándome entonces hoy mira andan del avidente por allá no hermano querido y tú estás con tantos problemas con tantos ya no tienes fuerza aquí vamos el pitito, la droga, el vicio y eso te va a levantar te vas a olvidar de los problemas te fortalece un segundo hermano y después pierdes todo y fuera de los problemas que tenías que no tenías fuerza para superarlo te llegan otros a consecuencia de la droga del vicio y a lo mejor de todo lo que te han ido metiendo así que hermanos queridos la fortaleza nos viene de Dios Él dice yo soy la luz, soy la vida soy el camino no tengas miedo ya y todo todo Él lo venció hermanos queridos con su resurrección Él venció el mal venció la muerte ahí está la fuerza tuya la fuerza mía está la alegría esperanzadora porque sabemos que de Él sólo viene la fuerza no está en las armas no está en la guerra no está en la bomba volutón no está ahí en las divisiones no está en la agresividad no está en la violencia nosotros buscamos en eso la fuerza para ganar y la fuerza para ganar hermanos queridos está ahí en el amor en la confianza del Señor eso es lo único que podemos tener es lo único que nos da esa fuerza esperanzadora con esa alegría que a pesar del dolor tengo fuerza que sé que voy a salir porque tengo la fe en el Señor tengo mis ojitos puestos en Él así que hermanos queridos hoy día ¿dónde estás buscando la fuerza? ¿voy a tener poder con el dinero? ¿voy a tener poder con los puestos con el que yo voy buscando que me reconozcan? no hermano a lo mejor es la humildad tu fortaleza es la humildad y con eso vas a triunfar así que hermanos queridos digámosle hoy día Señor Señor dame tu fortaleza ayúdame a fortalecerme solo en ti si sientes que no vales nada que todo en ti es un fracaso que aquella meta se te escapa y no la puedes alcanzar si el camino se te angosta y ya no puedes caminar si te estancas en la guía de tu inseguridad pues hoy te digo que Jesús es tu destino Él te conoce y sabe toda tu verdad es el amigo es el mendigo de tu alma Él está contigo cada día cada amanecer Él te conoce Lágrima en tus ojos que se desliza por tu mejilla va recogiendo las tristezas va refrescando la seriedad Si hoy el mundo te da la espalda y ya no puedes caminar no te afligas que ese amigo de tus sueños nos hará una realidad pues hoy te digo que Jesús es tu destino Él te conoce y sabe toda su verdad es el amigo es el mendigo de tu alma Él está contigo cada día cada amanecer cada amanecer pues hoy te digo que Jesús es tu destino Él te conoce Él te conoce y sabe toda tu verdad es el amigo es el mendigo de tu alma está contigo cada día cada día cada amanecer cada amanecer conmigo todavía está siempre junto a ti porque cada día está contigo Él se siente junto a ti Cada día junto a ti Él te dice que Jesús es tu destino Él se conoce y sabe toda tu verdad Es el amigo, es el mendigo de tu alma Él está contigo cada día, cada amanecer